La venida de grabar a Los Ángeles Estuvimos con una especie de obsesión Y finalmente vinimos a grabar a Los Ángeles Y algo que digo esto es porque en la siguiente canción Tuvimos la oportunidad de tenerlo cantando de nosotros A Rubén, a los grandes Café de la Cuba Nos vamos a invitar el almuerzo Y la queremos jugar con esta canción ¿Cuántas mujeres bonitas hay? ¿Cuántas mujeres bonitas hay? Mi casa de mí me ganaré más La vez que ya está ahí perdiendo el jugo Un desierto llevo aquí dentro Ella es tan sigilosa Que condeno mi respiración Ay, 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 respiración La tumba es tan siglos Un desierto llevo aquí dentro En la ciudad y medio fuera 26 bueno No uno esa de las vidas El comerciante Ac bush de todo Con cumpleaños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!